Y ahora vamos a dar un ritón aquí, vamos a ir para Pacho Mesa, para su cristiñera, su hija, que la toma. Y me pidió que trayera algo diferente. Y esto para toda mi gente de Marquellia. Llegué de 10 años, y ahora estamos 42, 42 años aquí, con padre, para toda mi gente de Marquellia. Les presento a Dérgida, la banalita exclusiva de Marallón. Nuestra amiga de Sabroso y Caliente. Nuestra amiga Luz, de las cruces del municipio de San Marcos, donde yo empecé, donde me apoyaron al 100%. Y mi sobrina Inés, como mi madre, como mi madre, Inés Castañeda. Inés Magallón. Asiento. Bailando rosado es el tema que estuvo un patabax. Nuestro amigo. Marro y Caliente. Está por el pato de misa este video que van a ver a las ruedas militanas patrones, amigos. Soy pedo, pero no va a ver. Estoy con todos, amigos. Y estoy en la fiesta de ustedes, de mi amigo Pacho Mesa. Y se llama, estamos patabax. Y para toda mi gente de la Unión Americana, estamos en Marquellia Guerrero, Luz, Eredira e Inés. Y se llama, sí, se va la va. Se va la va, se va la va, pero se va. La cadera de Sácara, sabroso, caliente. El ozo colada. Un, dos, tres, ¡gum! ¡Oh! ¡Hu! 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 Exacto Y ya te rompió un nariz, así Muévele, muévele Espera así en sí Hay dos veces nadie Vamos hasta prose Vamos hasta mi Para qué cuantala Mariano Es droga La cadera cadena sana 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 La cadera cadena cadena sana La cadera cadena cadena sana La cadera cadena sana La cadera cadena sana La cadera cadena sana La cadera cadena cadena sana La cadera cadena cadena sana La cadera cadena cadena La cadera cadena sana La cadera cadena 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 ¡Aquí mujeres y niños! ¡Y nos vemos en el segundo lugar! ¡En el momento en esta pasaje tenemos un lugar! ¡Mirienes a ver las dos sonrías! ¡En los dos sonrías! ¡En los dos sonrías! ¡En los dos sonrías! ¡En los dos sonrías! ¡Ahí vamos! ¡Ey! 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 ¡No va a corrido! ¡Y otra vez! ¡En los dos sonrías! ¡Erujijo! ¡You're ¡Riviriendo! ¡Riviriendo! ¡Amar! ¡Norre!" ¡Uyerよ! ¡Cachetea! Chetea! 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 El jurito bombeakabera La cadera Y así Que un ritmo bailan las mujeres Sabonacitos La cadera El culito Gracias gente La cadera El culito 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 El culito